TARAPOTO Hemos aterrizado a las 9 de la mañana a hora local El requerimiento es la autoridad aeronáutica que permanezcan sentados Hasta que el capitán haya apagado la señal de abruchar cinturones Y el avión esté completamente detenido en su posición final Los teléfonos celulares van a ser utilizados a partir de este momento Otros equipos electrónicos deben permanecer apagados